PEGI 7 Leo, no podemos entrar aquí. El tío lo dejó muy claro. Vamos, Madeleine. Deja de ser tan cobárdica. ¡Guau! ¡Mira esto! ¿Qué es? No tengo ni idea. ¿Quién eres? ¡Ey! ¡Snapshot también está de vuelta! Vaya, no tiene gracia estar congelado. ¡Yo soy de sangre fría! ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? ¡Qué bueno es ver a otro de los Threadmasters de vuelta en Skylands! ¡Sí! ¿Dónde habéis estado? Cuando Chaos estalló la prisión Cloudbreak, los Threadmasters caímos en otra dimensión. Afortunadamente estos maestros del portal me han encontrado y devuelto a la vida. Este es Leo y Madeleine. ¡Oh! ¿Ellos hablan? ¡Si es que esto es demasiado! ¡Chicos, somos los Skylanders! ¡Y esto es Skylands! ¡Es increíble! ¡Tenemos un problemilla con los villanos! ¡Un momento! ¿Dices que no hemos atrapado a todos los villanos? ¡Es muy difícil atraparles sin los cristales de Traptanium! ¡En la prisión había muchos, pero ya no queda nada! ¡Espera! ¡Si nosotros caímos en su mundo, entonces los cristales también! ¡Leo, Madeleine, os necesitamos! ¡Mirad por allí y buscad cristales de colores! ¡Podemos usarlos para atrapar a los villanos y hacerles luchar para nosotros! ¡Creo que tengo algo! ¿Como esto? ¡Si! ¡Has encontrado uno! ¡Es Wolfgang! ¡Mana noticia! Bueno... ¡Mira quién tenemos por aquí! ¡Los Trap Tontos! ¡Somos los Trap Masters, colegas! ¡Y ahora vamos a enseñar a un perro viejo unos cuantos! ¡No! ¡Mira! ¡¿Qué? ¡¿Los Trap Tontos? ¡Cómite esto! ¡Bien! 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 ¡Lo, la trampa! ¡Ponla en el portal! ¡Oh, no! ¡¿Qué sucede?! ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Quiero salir! ¡Seré bueno, lo juro! No te preocupes, Leo. Es ya uno de los nuestros. ¡Cómo mola ser de los buenos! ¡Ahora es un buen pedo! ¿Retirada? ¡Retirada! No lo habríamos conseguido sin vosotros, chicos. Si tuviésemos más trampas. ¿Te refieres a estas? ¿Y a quién atraparás con esta? Derrota a un villano. Y captúrale en una trampa de cristal. ¡Sacadme de aquí! Después devuélvele la vida para que luche para ti. 60 nuevos Skylanders. 40 villanos que atrapar. Y una increíble nueva aventura. Atrapa el mal. Libera el bien. Skylanders Trap Team.